Esta semana, en Vaticano, les traemos la historia de Carlo Acutis, el primer beato millenial. Acompáñennos desde Italia a Estados Unidos, desde Camboya a Argentina, para saber cómo su carisma continúa inspirando a jóvenes de todo el mundo. Por último, nos detendremos en Asís para ver cómo la ciudad se prepara para su beatificación. Todo esto, y más, ahora, en Vaticano. Carlo Acutis, que será beatificado el 10 de octubre, creció aquí en Milán, Italia. Hoy en día, Carlo es conocido y apreciado en todo el mundo a causa de su ejemplo de santidad, por su pasión por la tecnología de las comunicaciones y por su devoción a la Eucaristía. Antonia Salzano, la madre de Carlo, dice que su hijo hizo del vivir lo ordinario algo extraordinario. Obviamente, siendo un chico de este tiempo, vivió lo que todos los jóvenes de su generación han vivido. Ordenadores, videojuegos, partidos de fútbol, escuela, amigos, todo lo que es normal para nosotros. Pero sin duda, incluso las pequeñas cosas de la vida, de la vida cotidiana, él realmente era capaz de convertir todo lo que es ordinario en el mundo en algo extraordinario. A Carlo le apasionaba el mundo de las tecnologías de la información. Estaba fascinado con todo el potencial que podían aportar. Decidió crear una página web a la que la gente pudiera recurrir para aprender sobre la fe. Hoy en día, es un apostolado que su familia y los miembros de la asociación de amigos de Carlo Acutis continúan llevando a cabo. Era muy bueno haciendo películas, grabándolas y también utilizando los ordenadores. Es más, el Papa Francisco en Christus Vivit, documento que clausuraba el sínodo de los jóvenes, quiso dedicar un capítulo a Carlo. En él, prácticamente lo presentaba a todos los jóvenes del mundo como el modelo a seguir para el uso de los medios de comunicación. Lo más relevante que hizo fueron las exposiciones sobre la Virgen y sobre los milagros eucarísticos. Bajo nuestro punto de vista, por voluntad del Señor, pues ya entonces hablábamos de extraordinarias coincidencias. Se acabaron difundiendo por todo el mundo. El trabajo que Carlo comenzó está ahora disponible en 17 idiomas y cualquiera puede ver la exposición de los milagros eucarísticos, incluso descargar los carteles en alta resolución de forma gratuita para imprimirlos y colocarlos en sus parroquias. La exposición sobre los milagros eucarísticos fue algo que le enganchó. Comenzamos más o menos cuando tenía 11 años, época en la que empezó a ser ayudante de catecismo en la parroquia, porque había pedido a un catequista colaborar con él, de modo que de vez en cuando podía dar catequesis él solo, ya que era un chico muy preparado, muy adelantado a los estudiantes. Además de los recursos de la web, la asociación Amici di Carlo Acutis también ha comenzado a producir dibujos animados para llevar el mensaje de Carlo a los niños y a los jóvenes. El amor es ya que se encuentra en este mundo. Ya en este mundo? El amor es ya que siempre tenemos que mirar a Dios. En realidad, la asociación es lo que ocurre cuando miramos a la vista, mientras que la asociación es cuando nos enfocamos en Dios. Por nutricarnos en la Eucarística, nos alimentamos en la amor de Cristo y vivimos en Él. Así que todos podemos ser amigos de Cristo. Antonia dice que después de su primera comunión a los siete años, nunca perdió la oportunidad de recibir la Eucaristía porque era su fuente de fuerza para vivir la vida con integridad. Su profunda fe y su particular relación con la Eucaristía ayudaron incluso a su madre a encontrar el camino de regreso a la iglesia. Siempre digo que Carlo fue un pequeño salvador para mí, porque aunque normalmente sea la familia la que te transmite la fe, en mi caso fue todo lo contrario. Fue Carlo el que, de hecho, no consideraba a Carlo como un hijo, porque tenía algo de la autoridad de un padre. Lo que quiero decir es que sí lo sentía como un hijo, pero también como algo más, porque uno podía ver que Carlo tenía una autoridad que le fue dada precisamente por su cercanía a Jesús. Antonia cree que Carlo continúa intercediendo desde el cielo, mostrando a los demás el camino hacia la iglesia a través de la Eucaristía. Y ahora, más Vaticano. Al norte del estado de Nueva York, a unas dos horas en coche de Manhattan, situada en un valle entre colinas, se encuentra la ciudad de Pauling con una población de 7.500 habitantes. Es un pueblo pequeño y tranquilo, pero cuenta con una animada población católica. En la iglesia local de San Juan Evangelista y San Carlos Borromeo, actualmente se está llevando a cabo una exposición muy especial. Grandes carteles, cuidadosamente colocados en los bancos, ilustran los milagros del Santísimo Sacramento de un modo maravilloso. Esta es la exposición Milagros Eucarísticos del Mundo, diseñada y creada por Carlo Cutis. El padre John Palatucci es el párroco de esta iglesia. Esta exposición, la comenzamos, bueno, en realidad ya estaba en marcha cuando yo llegué aquí, con la intención de promover la realidad de la Eucaristía. Es sabido que vivimos una época en la que, desafortunadamente, muchos católicos tienen dificultades con esa creencia. De hecho, creo que recientemente, aquí en los Estados Unidos, se ha hecho una encuesta al respecto y casi el 60% de los católicos no creen en la presencia de nuestro Señor en la Eucaristía, lo cual supone un gran desafío. De modo que la intención es hacer que la gente conozca los distintos milagros relacionados con la presencia de nuestro Señor en la Eucaristía que han tenido lugar a lo largo de los siglos. Esta es una de las principales iniciativas que llevamos a cabo aquí, en esta parroquia. Dentro de la iglesia, cada cartel cuenta la historia de un milagro ocurrido en una parte diferente del mundo, detallando lo que ocurrió, los relatos de los testigos oculares y su verificación científica. Debido a la contingencia de COVID-19, hemos tenido que separar nuestros bancos y cerrar algunos de ellos, por lo que fue una buena idea poner los carteres en esos espacios. La gente viene antes de misa y puede leer acerca de la Eucaristía y, a lo mejor, aumentar su creencia en la presencia real de nuestro Señor. Los feligreses locales caminan de un cartel a otro, tomándose su tiempo para leer los diversos relatos de los milagros. No sabía que había habido tantos milagros. Es interesante. Me ha gustado la de España, en la que al sacerdote, mientras llevaba la hostia a unos enfermos, se le calló al agua al cruzar un río. Al salir, se quedó atrapado en el barro, pero logró liberarse cuando vinieron unos pescadores. Ellos lo vieron, fueron testigos directos. Había peces con una hostia en la boca. Los peces habían nadado río arriba y colocaron la sagrada forma de nuevo en la copa. Creo que, a lo largo de estos últimos años, ha habido un alejamiento de la creencia en la presencia de Cristo en la Eucaristía. Pienso que estos milagros podrían renovar el interés y hacer que la gente se diera cuenta de la maravilla que es recibir a Dios. Mi familia es la quinta generación de esta iglesia de Pauling, de este pequeño pueblo. Ha habido sacerdotes magníficos, pero nunca habíamos visto ninguno de estos maravillosos ejemplos de lo que les puede pasar a la gente cuando cree. Entre los que a día de hoy están aquí está Jack Miller, el hombre que trajo a Pauling esta exposición. Es el encargado de supervisarla. Siempre me asombró la forma en que nuestro Señor concede estos milagros y misterios de nuestra fe. Los milagros prueban los misterios de nuestra fe. Había tantas y tan diferentes historias de formas tan sorprendentes. Cada una tiene una historia única. Cada milagro es un milagro distinto, pero todos son milagros. ¿Cómo contemplar cualquiera de ellos y no asombrarse? Lo que comenzó siendo una idea de Carlo Acutis ha crecido hasta convertirse en una exhibición mundial que lleva las historias de milagros eucarísticos a todos los rincones del mundo. Cuando miro alrededor a todos estos carteles, pienso en el joven, el chico de 15 años que con la inspiración y la gracia de Dios fue capaz de llevar a millones de personas y cambiar sus vidas, ojalá dándose cuenta de la presencia de Cristo en la Eucaristía. Debo andar con cuidado porque podría echarme a llorar, pero si realmente nos dieramos cuenta de lo que recibimos cuando la hostia toca nuestra lengua, caeríamos muertos de gozo. Estoy convencido de que así sería. La intención es promover el verdadero entendimiento y la creencia de la verdadera presencia de nuestro Señor en la Eucaristía. Estos carteles deben estar aquí, en nuestra parroquia, hasta que todos entiendan y crean eso. El padre Will Conquer es un misionero de la Sociedad de Misiones Extranjeras de París en Camboya. Conoció a Carlo a través de la Exposición de Milagros Eucarísticos de Roma en 2006, y desde entonces Carlo lo ha inspirado, ofreciéndole un nuevo modelo de santidad. Cuando empecé a investigar sobre él, me di cuenta de lo extraordinaria que había sido la historia de su vida. Me enseñó mucho, tuve la suerte de conocer a su familia, y me conmovió especialmente el encuentro con Rajes, que probablemente era el mejor amigo de Carlo, un colaborador de la familia, que finalmente se convirtió al cristianismo gracias al testimonio de Carlo. Mi vida como misionero en Camboya es totalmente diferente a lo que Carlo había conocido, pero la misión de compartir la alegría del Evangelio con la gente es la misma, y aquí es tan apremiante. Con las nuevas tecnologías, el mundo no tiene fronteras para la evangelización, y usándolas como lo hizo Carlo, todos podemos contribuir y cumplir con el mandato de Cristo de llevar el Evangelio a todos los rincones del mundo. Diego Oliviera, de la Asociación Carlo Acutis de Argentina, también se inspira en el carisma de Carlo sobre la evangelización online. En América Latina y en el mundo lo ven a Carlo como un amigo, ¿no? En él se destaca su amor por la informática, él consideraba a internet como un medio de evangelización. Hoy yo afirmo que él sigue evangelizando a través de la web, por eso ha llegado a los cinco continentes, sigue anunciando a Jesús a través de las nuevas tecnologías. Creo que este es el secreto más grande de Carlo. Carlo hoy sigue vivo en todos los devotos a través de las redes sociales. Además de los programas de radio y la evangelización online, toda la diócesis de Rioja, Argentina, se prepara para celebrar la beatificación de Carlo. La beatificación de Carlo Acutis tendrá lugar el 10 de octubre en Asís, Italia. Tras una breve pausa, visitaremos su tumba y conoceremos los detalles de su próxima beatificación. Quédense con nosotros. Bienvenidos de nuevo. Están ustedes viendo Vaticano. Asís es conocida como la ciudad de San Francisco y Santa Clara. Estos dos santos han animado a los jóvenes a ser santos durante cientos de años. Pero pronto, un nuevo peato se sumará a la causa. El padre Carlos Ferreira, rector del Santuario de las Poliaccione, está orgulloso de que Carlo Acutis haya encontrado su hogar aquí dentro de la iglesia de Santa María la Mayor. Me sorprende ver la cantidad de gente que pasa por aquí todos los días. El número ha disminuido un poco con la emergencia sanitaria, pero el hecho de que por aquí pase gente de todos los continentes es increíble. Se ve a gente de todas las edades, además de muchos jóvenes, niños, adultos y familias. También se ven sacerdotes, obispos y monjas. Que un niño de tan solo 15 años pueda atraer a tanta gente es un fenómeno que solo el Espíritu Santo puede explicar. También me gusta escuchar las historias de muchas de las personas que vienen con una amplia variedad de peticiones, desde la conversión personal hasta la curación física y moral. Me gustó mucho la historia de un joven de solo 20 años que comentó que encontró a Carlo en internet por casualidad. Tuvo una visión sobre su propia vida. Después soñó sin esperarlo con Carlo y ahí comenzó una amistad con él. Este joven sufría de ataques de pánico y tras haber pasado dos meses sin ningún ataque, se sintió tan bien que regresó al santuario para darles las gracias a Dios y a Carlo por su corazón. Me dijo, padre Carlo, estoy seguro de que Carlo Acutis me ha llevado de la mano en todo esto. Muchos han conocido a Carlo a través de estas exposiciones de milagros eucarísticos o directamente en alguno de los recursos que colgó en la red, pero no todos. Benjamin Taft, un peregrino de Minnesota, estaba buscando la adoración eucarística en Asís cuando se encontró con Carlo en la iglesia de Santa María la Mayor. Creo que va a ser una fuente de inspiración para la juventud de hoy, porque hay mucha gente que se está enganchando a la tecnología, a las aplicaciones que hay por ahí. Como decía Carlo, buscando una imagen de sí mismo. Todo el mundo necesita encontrar su propio ser en lugar de intentar hacer una copia de otra persona. Yo tuve esa misma lucha cuando estaba madurando. Pensé que necesitaba ser una copia de otra persona y luchaba contra quién realmente era. Como decía, creo que es genial contar con un testigo como Carlo ahí fuera, mostrando que puedes ser tú mismo. Necesitamos más gente que sea capaz de hacer cosas diferentes. No todos podemos ni debemos hacer las mismas cosas. De lo contrario, el cuerpo de Cristo no podrá prosperar. Scott Feil, un seminarista del Colegio Pontificio Norteamericano, descubrió a Carlo durante su retiro en Asís. Dice que está impresionado por cómo Carlo abrazó sus sufrimientos. Creo que él, con gran amor, cargó con una pesada cruz. Pienso que su historia muestra que nuestra cruz puede ser un regalo para los demás, porque una vez que uno atraviesa ciertas dificultades, entiende mejor lo que otras personas están pasando, y es entonces cuando podemos ayudarlas. Creo que ese es el legado y el testimonio de la vida de Carlo. Yo siempre digo que Carlo es mi pequeño maestro, porque me enseña mucho, sobre todo a redescubrir los dos grandes tesoros de mi vida, la Eucaristía y el amor a la Virgen María. Él podía rezar el rosario todos los días, y también ir a misa todos los días. Otra cosa que me llega mucho es su radicalidad con Dios. Para él no había término medio, era todo o nada. Antes de morir dijo que no le importaba morir tan joven, porque no había perdido ni un solo minuto de su vida haciendo cosas que no agradaban a Dios. Tal y como él mismo decía, mi plan de vida es estar siempre cerca de Jesús. Eso me impresiona mucho. Yo también quiero esa radicalidad con Dios. Antonia Salzano, madre de Carlo, afirma que para Carlo la noticia de su propia muerte fue una fuente de alegría. Cuando le dijeron que tenía leucemia, que era una enfermedad de la que incluso podía morir, Carlos sonrió y dijo, Realizó su primer milagro el día de su funeral, en el que hubo mucha gente que rezó por él, gente que rezó por él para ayudarle, porque ya era muy conocido. Muchos tuvieron que quedarse fuera de lo llena que estaba la iglesia. Una señora que tenía cáncer de mama le rezó y sin quimioterapia se curó. Otra señora que tenía 45 años y no podía tener hijos, rezó a Carlo y finalmente quedó embarazada. Aquellos fueron los primeros frutos de su intercesión. Sin lugar a dudas, mucha gente recordará ese funeral. Parecía más una fiesta que un funeral. De hecho, creo que fue una fiesta, porque Carlo fue al cielo de modo inmediato. Así le pedía al Señor, Ofrezco mis sufrimientos por el Papa y la iglesia para no ir al purgatorio e ir directamente al cielo. Creo que el Señor le escuchó. Igual que su funeral, la beatificación también será una fiesta, pero una fiesta de 17 días de duración. Los festejos durarán desde el 1 al 17 de octubre. Serán días de visita muy intensos. No es habitual que la tumba esté abierta para que se pueda ver su cuerpo prácticamente intacto. Se ha maquillado su cara, pero mantiene íntegros todos sus órganos. Es bonito ver que, por primera vez en la historia, veremos a un santo vestido con vaqueros, zapatillas y un jersey. Será la primera vez, sí. Es un gran mensaje para nosotros. Podremos sentir la santidad, no como algo lejano, sino como algo muy al alcance de todos, porque el Señor es el Señor de todos. A lo largo de toda la ciudad de Asís se mantendrán dos puntos fuertes durante los 17 días, adoración eucarística durante el día y vigilias de adoración eucarística por la noche. De hecho, hemos llamado a este evento Asís, la ciudad eucarística. Esos días y esas noches, todas las iglesias de Asís permanecerán abiertas ofreciendo la posibilidad de encontrarse con Jesús en la Eucaristía desde las 7 de la tarde hasta la medianoche. Además, los días 10 y 12 a las 4 y media de la tarde, en la Basílica Superior de San Francisco, se celebrarán las liturgias por Carla Cutis en honor al Beato Carla Cutis. La misa estará presidida por el obispo de aquí y luego, como clausura, tendremos la celebración eucarística del día 17, también celebrada por nuestro obispo. Finalmente, la tumba de Carlo se cerrará de modo definitivo. Carlos solía decir que la Eucaristía era su camino al cielo y, de hecho, lo alcanzó a través de ella. Ahora, con su ejemplo, nos lo muestra a todos nosotros. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!